Hoy exploramos el infinito. Es una idea compleja. Explicarla puede ser todo un desafío, pero al mismo tiempo es una idea que encierra cierta magia y misterio, lo que hace que intentar entenderlo no resulte irresistible. Nos acercamos a nuestra cuentoteca. Allí siempre encontramos respuestas. Los ciclos de la naturaleza. En la naturaleza encontramos muchos ejemplos de ciclos que se repiten una y otra vez. En este libro de la editorial Zahori podemos conocer algunos de estos ciclos de la naturaleza e inspirarnos con sus coloridas y bellas ilustraciones. Bucles extraños. El armario chino de la editorial Ecare funciona como un reloj de arena, pues al llegar al final le damos la vuelta y volvemos a empezar. Puede leerse en dos direcciones, como si fuera un palíndromo visual. También encontramos el infinito en el arte. Muchos artistas exploran la idea del infinito. Una de las más conocidas en la actualidad es Yayoi Kusama, que con sus instalaciones llenas de puntos se ha hecho famosa. En sus Infinity Rooms, Kusama crea instalaciones artísticas inmersivas diseñadas para crear la ilusión de infinitud, gracias al juego mágico que genera con espejos y luces. El efecto Drosten. Se refiere al de una imagen que contiene la misma imagen en miniatura que a su vez contiene de nuevo la imagen aún más pequeña y así sucesivamente hasta el infinito. En el libro rojo de Bárbara Lehmann encontramos este efecto fascinante. Es un álbum sin palabras en el que debemos leer las imágenes para seguir la historia. Un libro sobre un libro. Un libro que, escondido en la nieve o en la arena, espera a un nuevo lector para que la historia vuelva a empezar. Para experimentar el infinito, os propongo un laboratorio de espejos. Simplemente necesitas dos espejos del mismo tamaño que debes unir con cinta de papel a modo de bisagra para poder abrir y cerrar los espejos como si fuera un libro. Un tercer espejo funcionará como base. Empezamos a jugar. Usamos piezas sueltas pequeñas de juguetes de construcción o tapones de plástico, canicas, lo que se te ocurra, lo que tengas a mano. Lo interesante es probar cosas y explorar qué pasa si abrimos o cerramos más o menos nuestro espejo libro. Va a funcionar como una especie de caleidoscopio o puede recordar a los Infinity Rooms de Yayoi Kusama. Y con esto nos despedimos. Hasta el próximo laboratorio. Adiós.